hola mis hermosura como están bienvenidos una vez más aquí a tu canal con tu amiga chris y gracias por darle play a este vídeo así que sean bendecidos todos mis amores yo después del vídeo que les subí que fue donde estaba en semana no había no había grabado más así que ahora yo estoy de salida para mi trabajo me toca para allá por lo más en cogiendo calor mira cómo voy así que gloria a dios por todo y gracias al señor por el trabajo que tenemos así que voy de salida y dije voy a abrir la cámara para saludar a mis amores oigan me oye lo que voy a decir mujeres chicas de que pueden creer que la estadística según no sé si pero según estadística de youtube los hombres son más hombres que me ven que mujeres hay chicas póngase la pila conmigo oye un 50% y creo que están ahí como los creo que de hombre como 51 y mujer un 42 algo así yo sé que son muchos los caballeros que me ven así que mis amores un beso para ustedes gracias por ver mi vídeo y gracias por apoyarme muchísimas gracias mi mujer también que yo sé que también ella me apoya muchísimo hola mis hermosura cómo están hay bendiciones mis amores bendiciones espérense que no sé cómo que creo que ahí estoy mejor bueno mis amores yo tengo unos cuantos días que no grabo creo que tengo como cinco días más o menos porque he tenido muchísimo corre corre y por eso no he podido grabar y yo trato por lo menos de grabar cada dos días no grabo así yo yo subo un vídeo cada dos días o cada tres días no grabo diario porque mi contenido es mi canal es pequeño no tiene mucha vista es muy poca la vista entonces yo creo que no es necesario grabar así diario pero si por lo menos cada dos días porque tampoco nos podrán muchos días sin subir vídeos ya que youtube después no lo que tú sabes no lo van recomendando y queremos crecer mis amores queremos crecer claro que sí todo el que abre un canal en youtube aparte de que le gusta claro quiere ver resultados de crecimiento porque para algo no lo hace pues yo tengo he tenido mucha dificultad y por eso no he subido vídeo en esta semana fue la celebración en mi donde yo me congrego de la campaña de damas que se hacen dos días fue jueves no que estoy hablando viernes y sábado pues nuestra campaña de damas con el tema fiesta en el desierto y la verdad que fue de muchas bendiciones para nuestra vida porque debemos aprender a hacer fiesta en el desierto en el medio de la circunstancia en medio de la situación cuando otra vez no solamente vamos a lavar al señor cuando estamos bien porque cuando estamos bien cuando nuestra nevera tiene comida bueno gracias señor usted está muy contenta y usted en júbilo pero también usted con usted en su necesidad cuando está pasando por su desierto ahí ese desierto tiene que aprender a agradecer al señor y alabarlo y él le dará la victoria yo estoy de salida para el trabajo ya entonces les decía que nuestra campaña fue jueves y viernes y sábado fiesta en el desierto entonces señor quiere que nos quedamos fiesta en el desierto pero ahí en el desierto nos va a ayudar nos va a proveer nos va a dar lo que nosotros necesitamos pasamos para el desierto porque alguna vez necesitamos nuestra vida pasar por cierto desierto para aprender para crecer para testimonio pero en medio de ese desierto ahí el señor nos da la victoria esto que en medio de nuestro desierto tenemos que alabarlo bueno me quiero desviar le decía que tenía esa campaña fiesta en el desierto que fue de bendición para nuestra vida y por eso no pude ni que la grabé en medio de la campaña porque fue como tantas cosas pendientes yo me encargué aparte de hacer algunas cosas del programa y eso yo me encargué de hacer de decorar la parte donde siempre no hay una parte de la iglesia como lo de la decorar para que las mujeres nosotras nos tiremos fotos tú sabes que nosotras mujeres nos gustan tirar nuestras fotos y todas las personas que vayan que vayan tras esas fotos que queden muy bonitas yo preparé eso no soy decoradora pero más o menos con la inspiración que me da Dios y que me gusta la decoración pues lo hago aquí leí un aro y un arco arco que se llama un arco sí y se decoró no sé si encuentro fotitos por aquí quizás se las deje para que ustedes vean por lo menos vean cómo quedó esa decoración entonces eso lo hice yo el jueves el jueves de mi trabajo yo salí de mi trabajo directamente quedarme a la iglesia para decorarla porque la actividad era viernes y eso tenía que estar decorado porque el viernes ya fue salir de mi trabajo rápido bañarme y coger para allá porque empezaba la cita de la noche pues le doy gracias el señor que me ayudó en esto y ya hoy es domingo y voy de salida para la iglesia miren cómo yo ando con este pelo con esta greña me la lavé me lo dejé mojado que no he tenido tiempo de ir al salón ni tampoco de lavármelo yo misma pensaba pensaba hoy domingo ir al salón pero después lo pensé y dije bueno me lo voy a dejar así en que mañana voy a trabajar y voy a ir transcurso la semana miércoles y jueves allá por fin de semana que viene pues inviento menos no tengo que volver al salón entonces es lo que lo que analicé y dije que voy entonces miércoles al salón o jueves y miércoles o jueves y a ver si me pongo un poquito de de tinta que ya están ya ahí están los rayitos de luz ya están ahí en su máximo esplendor muchísimas gracias por acompañar mis amores por apoyarme y ya voy de salida para la iglesia voy a ver si puedo dejarles que encuentro de la actividad por lo menos unas fotos para dejarles aquí para que ustedes vean verdad que nos gozamos mucho voy miren yo estoy sudando porque hace muchísimo calor yo estoy todo esto yo estoy sudando la gente que en la iglesia hay aire y estoy todo sudada por eso que yo no me pongo polvo ni me estoy maquillando me maquillo de por si yo no sé de mucho maquillarme pero yo por lo menos pongo un poquito de polvo pero ni siquiera polvo por el calor que está haciendo simplemente me puso un poquito de protetón solar o algunas veces me pongo un poquito de crema pon y ya pues yo hoy tengo esta blusita yo creo que ya te me la han visto así pero hoy voy con un pantalón negro déjame ver si puedo porque el hijo mío que me graba y está durmiendo este es un pantalón un pantalón de esos que yo uso todavía a trabajar y esto es lo que yo tengo puesto hoy a bajarle un poquito el celular miren así voy y ya ustedes saben miren mis amores y fue que me quedo aquí en el arco que yo lo estuve decorando y así lo voy a mostrar algunas fotos para que ustedes vean cómo quedaron las fotos también aquí en el arco no todas las fotos que nos tiramos todas sino algunas que yo me tiré mire qué bello quedó ese arco me encantó miren mis amores aquí es que yo enseñarles aquí que yo siempre pero la guagua es de ese donde está mucha parada y yo vivo y al frente mire ahí yo vivo yo vivo al sac solamente tengo que cruzar y aquí está parada yo espero la guagua para que ustedes sepan ya sé yo estaba botando la basura salí de mi casa y bajé un poquito botar la basura y crucé entonces miren aquí que yo espero aquí en detalle este letrero esta es la parada donde yo espero la guagua y yo vivo al frente este todo lo digo yo voy a trabajar es el eso es lo que yo hago cruzar la calle salir de donde yo vivo y espero el vehículo ahí miren mis amores yo ahora voy a ver a mi perro nico a mi perrito nico tengo mucho que no lo veo nico es el perro de mi amiga en realidad ese perro es de la hija de mi amiga pero ya se fue para españa y se lo dejó a ella porque no pudo llevárselo pero ya el perrito estaba bien identificado con ella porque cuando ella siempre lo iba a buscar los fines de semana y ella iba a salir eso era como si fuera el nieto a buscar el nieto ya tú sabes entonces yo digo que yo soy su tía abuela yo desde que yo llego allá comienzo su tía abuela dónde está su tía abuela y él se vuelve loco mi perro nico entonces ya tengo mucho que no iba entonces voy caminando para allá yo le grabé esta mañana que iba para la iglesia entonces ahora yo voy ya llegué hace un rato de la iglesia comí me bañé y dormí muchísimo y me hacía falta dormir el hijo me estaba mirando una película me puse de que a mirarla con él y ahí mismo hay que dormir pero esa dormidita me hacía falta me hacía falta en verdad porque cuánto trote estoy caminando les estoy enseñando un poquito de la calle aquí está en la cancha y en la misma cancha al lado se reúnen con unas personas y cristianas tienen como eso se le dice como un campo blanco se reúnen ahí parece que están como iniciando entonces pero ya ustedes saben y i i miren ya yo voy a subir y como viene encontrándose que raro no vamos a encontrarme nico 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 ay dónde está su tía abuela ay Dios mío dónde está su tía abuela corazón qué pasó mi nico precioso venga 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 ya su tía abuela miren miren eso miren eso nico 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 venga chale a su tía abuela venga venga de su tía abuela nico nico venga nico venga nico venga nico venga de su tía abuela nico ay Dios mío madre ay señores ¿Qué pasó, Nico? Ay, ay, venga, venga. Hola, mis hermosuras. Otro día por aquí. Y aquí estoy yo en la sirena que entré a comprar algo. Y entonces estoy grabando un poco de la decoración. Mira qué linda está esta jarra con azul. Me encantó esto. Yo andaba, esto es la sirena de Galería 360, ya que yo estaba haciendo una diligencia aquí mismo cerca. Y entonces tengo que ir a trabajar, pero entre la tarde y como todavía tenía tiempo, pues entré a comprar algo. Y aprovecharía a grabar. No grabé mucho, ya que el video está un poco, no creo que esté tan largote. Y ya yo había grabado un poco de video. Miren que estos son asesorios para el baño. 165 me encontré. Que tiene muy, pero muy buen precio. Ellos tenían muchas cosas, así como rebajada de precios. En especial aquí en la sirena. Así que trate de enfocar los precios. Miren, aquí en ella estoy. Trate de enfocar en los precios. Ustedes saben que la sirena siempre tiene mucha música. Así que vamos a ver si se logran apreciar o los precios. Y miren, es el 95 pesos. Es el dispensador de jabón para el baño, que está muy bonito. Así que traten de observar los precios. Que trate de enfocarlo. Y a disfrutar del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!